Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas al canal una vez más. ¿Cómo están amigas? Buenas tardes. Hola Laura, Hilaria, Vanessa, Lozano, Delfín, Gigi, Cristín. ¿Cómo están amigas? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por todo su apoyo. Buenos días chicas y chicos. Espero que YouTube me notifique el día de hoy. Hola, hola Chapanequita. Gracias por estar aquí mi amiga. Salvador Arriaga, componiendo en familia. Fides Vlogs, Erika, BF Arelis. Bienvenidas chicas y chicos, bienvenidas a Hola Laura conmigo. Gracias por estar aquí apoyando al canal. Feliz Día de las Madres. Muchas gracias por todo su apoyo. Y espero que se la pasen muy bonito el día de hoy. Feliz Día de las Madres. Muchas gracias por todo su apoyo, chicas. Gracias a todas las mamis. Felicidades, felicidades, chicas. Ahora conmigo. Muchas gracias, Erika, Blanca, Salvador. Gracias, chiquillas y chiquillos. Dice Teresa, Feliz Día de las Madres. Muchas gracias, mi amiga y mis amigos. Muchas gracias. Feliz Día de las Madres. Les mando un fuerte abrazo. Desde aquí, aunque estemos a distancia. Feliz Día de las Madres. Dios los bendiga mucho. Muchas gracias por siempre estar aquí apoyando al canal. Espero que se la pasen muy bonito el día de hoy con sus seres queridos, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, amigas. Gracias, gracias, chicas. Un fuerte abrazo. Bienvenidas, chicas, bienvenidas. Bueno, ahora sí les voy a mostrar la compra, chicas. Feliz Dominguito también. Gracias a Dios por otro día más de vida. Les quiero mostrar esta compra que está ahorita, pues, más o menos buena. Se puede decir, no, sí está buena para mí, ¿verdad? En mi punto de vista. Algunos productos sí están buenos por si gusta analizarla. Déjenme, les volteo la cámara. Hola, yo también soy cuponero. Muchas gracias por estar aquí, Margarita. Gracias, chica. Gracias, chico. Gracias. Bueno, son esos productos, chicas, en los productos Thai y en las bolsas Glad. Apenas voy a recoger mi orden, ¿ok? Esto lo pueden hacer cualquier día, pero los productos se acaban. O igual también pueden hacer price match en Target. Pero, este, depende de la cajera, chicas. Porque a veces no quieren en Target. Últimamente como que no nos quieren hacer price match en Target, ¿ok? Gracias. Gracias, Erika. Sí, este es en Office Depot o Office Max. ¿Ok, chicas? Ahí está. Office Depot o Office Max. Esta es la tienda, ¿ok, chicas? Office Depot o Office Max. Bueno, tenemos estos jabones del producto Thai Simply. Este es de 128 onzas. Perdón. 128 onzas está por el precio regular de $3.99. Y ahorita lo tienen por $6. ¿Cuándo hacemos nuestra orden en línea para recoger en tienda, chicas? $6 que no se me hace nada mal. Ya que, pues, así los conseguimos en dólar general. Si alguien le interesa $6, no se me hace nada mal, chicas. Límite de $4, ¿ok? Yo había encargado $4, pero la persona nada más me puso $3, ¿ok? Ahí está. Gracias, Valeria. Sí, ahorita lo vamos a ahorrar. Mil disculpas. Ahí está, ¿ok? $4 detergente, pero nada más me dio $3, chicas. Así que voy a reclamar porque son $6 que me van a estar quedando de ver. Así que voy a tener que llamar ahorita otra vez. Gracias, chicas. Sí, es en la tienda de Office Depot, Office Max. Estos galones de producto Thai de 128 onzas. Precio regular vale $13. Y ahorita están por $6, ¿ok? Haciendo nuestra compra en línea para recoger en tienda, ¿ok, chicas? Ahí está. Si no aguantan producto en Office Depot, Office Max, pueden hacerlo en Target, Price Match, pero a veces las cajeras no quieren, chicas. A veces no cooperan, no quieren hacer nuestra compra. Así que esperamos en que sí, ¿ok? Esperamos en que sí encuentren producto y si tienen puntos, en Fetch Reward. En Office Depot, Office Max, los pueden utilizar aquí, ¿ok, chicas? Déjenme lo muestro rapidito aquí. Este en Office Depot, Office Max, en los dos tiendas, ¿ok, chicas? En los dos, déjame, ¿dónde está por acá? Déjenme se los muestro, ¿ok, chicas? Acá está. Ok, de $6 costaba la cantidad de $12.99. Ahí está. Ok, hacemos nuestra orden en Pick Up o también en Delivery, pero tiene que ser $45, ¿ok? O más, ¿ok? Ahí está. O si no, también pueden ir a la tienda y hacer Price Match en Office Depot, Office Max, ¿ok? Que en línea está más barato y si se lo tienen que hacer, ¿ok, chicas? ¡Gracias! También tenemos lo que van a ser en bolsas, chicas. No nada más compré una porque ya tengo ahí en mi casa. Son estas, chicas, estas de la marca Glad. Estos son de 100 bolsas y, ¿ok? Sí son de 100 bolsas. Esta está por el precio regular de $17.99 y ahorita lo tienen por $10, ¿ok, chicas? $10, aquí no nos dice el precio en esta hoja. Déjenme, se los pongo por acá en el teléfono. Denme unos segundos, ¿ok? Bienvenidos a las que van llegando. Bienvenidas y bienvenidos. Acá está, ¿ok, chicas? Ahí está. $10, ¿ok? Límite de $4, ¿ok, chicas? Límite de $4 está por el precio de $10. Si les queda mejor en Target, háganlo en Target, chicas. Pero aquí ya en mi tienda ya no quieren hacer price match de Office Depot, Office Max. Así que es un poco complicado. Así que yo compré aquí estas. Ya que tengo en mi casa, pero estas se me hacen muy bien, chicas. A mí me gusta mucho esta marca Glad. Me fascina, chicas. A mí me fascina. Entonces dije, bueno, las voy a aprovechar. Dice Cintia, yo fui a Target y si me valieron el precio. Guau, chicas, Cintia, ya ven que si no en todas las tiendas se lo van a querer hacer, chicas. Pero dice que sí, mi amiga Cintia, que ella sí lo, sí se lo hicieron en Target. Y dice que tenemos una oferta cuando compramos la cantidad de dos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos quiere escanear aquí el código de Target. Ahí está, chicas. Deberíamos de tratar, ¿verdad, chicas? Tendré que ir a Target el día de mañana, primeramente, Dios. Ahí está. $16.99. Y nos dan la tarjeta de... ¿Dónde, mi amiga? ¿Dónde nos indica la tarjeta? ¿Compramos dos? Yo creo que a de ser por ti en la línea no. Pero en tiendas, si tienen esa oferta, chicas, aprovechen en la compra de dos. Le regresan cinco. Dijo mi amiga Cintia. Dice que a ella sí le hicieron su price match en Target. Y sí recibió su tarjeta. Me da mucho gusto, mi amiga Cintia, que sí le hicieron su price match. Hola, hablando con Marily. Muchas gracias por estar aquí. Vale, gracias, chicas, Rubí. Y la verdad que sí, chicas, yo la verdad que número uno para mí son las Glare. A mí me gustan mucho las Glare. No tengo otra marca preferida más que estas. A mí me encantan estas bolsas, así que si a alguien le interesa, utilicen los puntos de Fetch Rewards. De Fetch Rewards. Este, Office Depot, Office Max, Glare Rewards. Si tienen de las pilas, aprovechenlo aquí, chicas, ¿ok? Es en Office Depot, Office Max, mis chicas. ¿Ok? Aprovechen porque eso se va a acabar. ¿Ok? Esa es la tienda. Déjenme ver si... Acá está. Office Depot o Office Max. Ahí está. Es en cualquiera de las dos, chicas. Es lo mismo. Es la misma tienda, nada más que una dice Office Depot y Office Max. ¿Ok? Ahí está. O también en Target. Pueden hacer igualación de precio. Espero que sí, espero que sí, de corazón. Les hagan su price más, chicas. Porque la verdad que les va a quedar mucho mejor. Si en la tienda tienen la oferta de compras dos, se regresan cinco. Va a estar perfecto, chicas. Mucho mejor su compra. Gracias, Hernando Camarillis. Aurora Morales, feliz cumpleaños. Dios te bendiga mucho, mi amiga. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar aquí apoyando al canal hoy en tu día. Te felicitamos, mi amiga Aurora Morales. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias. Felicidades a todas las de mayo. Feliz cumpleaños, mis chicas. Dios nos los bendiga. Chicos, Dios nos los bendiga mucho. Y que se la pasen bonito. Que se la pasen bonito hoy. También para las mamás. Dios les bendiga mucho. Espero que... A ver, ¿dónde me llevan a cena, chicas? A ver, se está tarando el gallo. Hola, Isla Hernández. Gracias por estar aquí. Se está tarando el gallo. Le vamos a tener que dar un jalón de orejas. Porque, oye, oye, hoy es el día de las mamás. ¿Qué te pasa? No se crean, chicas. No se crean, dice. Gracias, chicas. Y aquí felicitamos a nuestra amiga Aurora. Y a todas las de mes de mayo, chicas. Felicitemos a las demás. Gracias. Gracias por todo el apoyo. Vamos a jalar a las orejas a todos los gallos, ¿eh? Porque a veces como que se les olvida, ¿eh? No se crean, chicas. Gracias, Teresa. Así que, amigas, aprovechemos. Vámonos a la tienda de Office Depot o Office Max. Pon los jaboncitos estos por el precio de $6. Si tienen puntos para no gastar mucho de cibusillo, utilicenlos aquí, chicas. Ya ven que a veces en Office Depot, pues, tenemos lo que es las pilas gratis. Así que, ¿qué les conviene utilizar sus rewards? ¿Ok, chicas? Ahí está. Esto lo pueden hacer en Target, ¿ok? Tienen las dos opciones. En Office Depot o en Target. Dice a Valele, espero el otro mes es el mío. Me encantan las mañanitas. Entonces, te digo con tiempo para que vayas enseñando. Ok, vamos a ir entonando aquí la garganta. Vamos a entonar aquí nuestra voz para cantar de las mañanitas, ¿ok? ¿Vale? Bueno, chicas, entonces las dejo. Cuídense mucho. Esperen otro videíto de Wild Wings. Hice otra compra en Wild Wings para que estén a pendientes. Ok, chicas. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo videíto. Feliz Día de las Madres. Les mando un fuerte abrazo. Besitos. Bye. Bye. Bye.